La actriz hizo dos publicaciones con los siguientes mensajes. Elisa, mía, no puedo creer que ya mi bebé está cumpliendo 15 años. Sin duda, el mejor viaje de mi vida, ser tu mamá. Estoy tan orgullosa de ti. Eres un ser humano único, hermoso, compasivo y llenas de luz la vida de todos los que te rodeamos. Te amamos infinito. Hoy termina la celebración de Elisa cerrando con pastelazo de oro. ¡Feliz cumpleaños, Elisa! ¡15 años! ¡Te amamos! De igual forma, el actor publicó unas postales de su hija con el siguiente mensaje. Soy el papá más feliz y orgulloso del mundo. Hoy ya cumples 15 años, hija mía. No hay palabras para decirte cuánto te amo y sabes que siempre estoy contigo para apoyarte, para amarte, para guiarte y para acompañarte. Te deseo siempre toda la felicidad y alegría del mundo, mi amor, y siempre, siempre estaré para ti. Te amo con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños!